La reforma de la salud estuvo hoy a punto de ser aplazada por un impulso de la oposición con el apoyo de un sector de la bancada de gobierno, pero dos ministros lograron atajar la intención y a esta hora avanza la discusión en la Cámara. Nicolás Rojas, ¿qué fue lo que sucedió y qué artículos se han aprobado? Hola, Malú, pues mire, aunque estos dos ministros hicieron hasta lo imposible para que continuara la reforma de la salud, lo cierto es que hubo una estrategia política hace unos minutos por parte de la oposición para dejar el salón de esta manera, vacío, sin quórum, y no continuar con la votación de la reforma de la salud. Hay que decir que solamente se votaron 11 artículos, unos tienen que ver con facilitar los trámites del INVIMA para sacar licencias, por ejemplo, de medicamentos, y otro tiene que ver con la contratación estatal del sistema de salud, pero estos fueron los argumentos de los congresistas. Pero es inadmisible, inentendible, inexplicable que el gobierno haga el proyecto y no sepa cuánto le vale. Eso no se explica ni se entiende. Yo los invito a que recordemos que estamos en segundo debate de una reforma a la salud que ya ni siquiera la ciudadanía apoya mayoritariamente, ojo, ya las encuestas están evidenciando que en la medida en la que la ciudadanía entiende más la reforma a la salud y sus riesgos, menos la apoya. Mire, Malú, y es que hay que decir algo, esta reforma a la salud ya está generando fuertes tensiones entre los representantes de la Cámara. Hace algunos segundos, antes de ir al aire con ustedes, se presentó un fuerte choque de palabra entre el representante Andrés Forero del Centro Democrático y David Racero del Pacto Histórico. Los del Pacto Histórico señalaron derrateros a la oposición por no permanecer en el recinto y no hacer coro.